A lo largo de este canal te he contado de incontables asesinos en serie, pero cuando creemos que ya hemos escuchado de todo llega alguien a romper paradigmas y en esta ocasión lamentablemente es para mal. No es un secreto que uno de los pilares fundamentales de todo individuo sano es una infancia saludable, pero hay ocasiones en las que la violencia, el abuso psicológico y físico no hacen más que predisponer a un infante a una vida futura llena de incertidumbre y vacíos morales en su proceder con los demás. Demasiados testimonios e investigaciones por parte del FBI dan fe de las diversas atrocidades por las que han pasado en una temprana edad los hombres implicados en asesinatos seriales. Lo que vas a escuchar en este video es tan crudo que se vuelve algo difícil de creer y a la vez difícil de contarte, pero no tengas duda alguna que la maldad humana es capaz de mucho más que esto. Hoy te voy a hablar un poco del caso de Henry Lee Lucas. Con individuos como Henry Lee Lucas se vuelve necesario ahondar en su historia de vida para tratar de encontrar un porqué de sus actos. No para conseguir justificar sus crímenes, sino para arrojar un poco de luz y demostrar la importancia de los primeros años en la formación del hombre. Los primeros años de vida de este personaje podrían funcionar como un manual para formar a un asesino en serie, pues todos y cada uno de sus días eran un tormento inimaginable. Lucas nació un 23 de agosto en 1936 en Blacksburg, Virginia, esto en Estados Unidos, una de las regiones más pobres de todo Estados Unidos. En sus propias palabras, él describe a su madre Viola Lucas como una chica de la vida galante violenta. Por el otro lado, su padre Anderson Lucas fue un alcohólico y antiguo empleado de la empresa local de ferrocarriles, que perdió sus piernas en un accidente de trabajo, pues en una ocasión estaba tan borracho que cayó a las vías del tren justo en el momento en que una maquinaria pasaba. Después de su pérdida, Anderson ayudaba a la familia económicamente despellejando animales y vendiendo lápices, aparte de destilando alcohol de forma ilegal. Se cuenta que su padre le enseñó a cuidar el negocio ilegal de alcohol mientras él salía a emborracharse. Henry, con tan solo 10 años de edad, ya estaba enganchado a fuertes cantidades de bebidas alcohólicas que tomaba en secreto mientras su padre no estaba, por no decirte que era alcohólico. Tanto el pequeño Henry como su padre sufrían por la violenta que era Viola, pues solía golpearlos con palos de escoba y con cualquier objeto que se le atravesara. Para que te des una idea, en una ocasión en que su hijo se tardó en sacar un pedazo de madera de la estufa, su madre lo golpeó en la cabeza con una tabla de madera, lo que provocó que Henry entrara en un estado de coma por tres días completos hasta que fue llevado al hospital. Después de este incidente, él recuerda que tenía jaquecas constantes y dolores de cabeza bastante graves. Este tipo de acciones pasaban todos los días y la violencia vivida no hacía más que tornarse cada vez peor, cada vez más agresiva. En esta ocasión, él y su medio hermano estaban jugando a las duchas cuando Henry se cortó el ojo izquierdo con un cuchillo de cocina. La herida nunca fue tratada ya que su madre nunca lo llevó al hospital, por lo que en solo tres días quedó ciego por la infección y tuvo que utilizar un ojo de cristal. Pero si esto no fuera suficiente, si esto no es una infancia lo suficientemente horrible, todavía hay un dato que en lo personal me deja helado, pues no termino de entender lo que pasaba por la cabeza de la madre. Viola obligaba a su hijo a ver las relaciones íntimas que ella mantenía con sus clientes en el piso sucio de la casa. Esto pasaba muy seguido, pues era el único trabajo que desempeñaba su madre. Y claro, si él se negaba a presenciar el espectáculo, lo golpeaba con un palo de madera. Muchísimos años después, cuando fue interrogado sobre su niñez, él menciona esto que te voy a contar. No creo que ningún niño deba ser traído a un mundo en ese ambiente familiar. Lo odiaba, solo me hizo odiar y no puedo liberarme de eso. El daño psicológico que provoca un evento así de traumático de esta magnitud es de otro nivel. Solo la imagen grotesca de ver a un niño que no entiende lo que está sucediendo, lo que está haciendo su madre, pues a esa edad no tiene ni idea de lo que es una relación íntima, me deja pensando en la locura de haber vivido un ambiente tan bizarro y enfermizo. Lo más triste es que Henn reconoce con plena conciencia en una edad adulta que eso solamente lo rompió y lo hizo una persona llena de odio. Y al fin de cuentas, ¿quién puede culparlo? Uno de los recuerdos más vivos de Lucas es el de su madre disparando a un cliente con una escopeta en la pierna y la sangre del hombre salpicando su ropa. Esto sería uno de los motivos por los que en una edad adulta asociaría su fascinación de la sangre con tener intimidad. Que por otro lado, a los 13 años, su padre falleció de una pulmonía, pues en uno de sus abusos de alcohol se arrastró hasta la puerta de la casa y en pleno invierno salió a la calle hasta que se fue al otro mundo, hasta que falleció. Con esto, nada cambió en casa de los ducas. Su madre seguía golpeándolo sin razón y le instaba a que no llorara mientras le gritaba que él había nacido malo y que probablemente moriría solo en la cárcel, que al final de cuentas, pues algo así sucedió. Por otra parte, en su primer día de clase, su madre lo obligó a vestirse de mujer, lo peinó con una colita de caballo y le dio un vestido de niña. Aquí hay que destacar que esto lejos de parecer una acción inofensiva o como una simple broma, es mucho más que eso. Es un método de humillación verdaderamente deleznable, una vergüenza que hizo pasar a su hijo. La degradación por parte de su madre nunca era suficiente, por lo que siempre se ingeniaba maneras nuevas de martirizarlo, de hacerlo sufrir. Aquí como un pequeño dato curioso es que el compañero de crimen de Lucas, llamado Otis, también sufrió de ser ridiculizado por su madre al enviarlo a la escuela en ropa de mujer. Existe una relación bastante precisa en este aspecto, pues más de siete asesinos en serie, que aquí va incluido Charles Manson, padecieron de este mismo trauma, pero pues bueno, de Otis, de este personaje, ahorita te cuento más adelante. Y algo importante que hay que destacar es que no por el simple hecho de que se vistiera de mujer es que lo convirtía en un acto traumático, sino que era el hecho de que eran obligados por medio de violencia a hacerlo, a ser ridiculizados. Por otra parte, podemos creer que en muchísimos casos los asesinos en serie exageran sus historias para poder gozar de empatía por sus monstruosos actos. Pero en el caso de Henry Lucas es muy poco probable que haya hecho uso de su imaginación al narrar sus historias de vida, pues hay testigos que corroboran la información, tales como vecinos de la familia y maestros. Y aunque una vez en las manos de las autoridades solían decir muchas mentiras, no exagera para nada cuando mencionó en un interrogatorio policiaco lo siguiente. Dudo mucho que haya un ser humano vivo que pueda decir que tuvo la infancia que yo tuve. Por otra parte, otro evento traumático, si esto no era más que suficiente, sucedió cuando Henry logró encariñarse con una mascota que un amigo de su padre le regaló. La mascota en cuestión era una mula, pero en el momento en que su madre se enteró de su cariño por este animal, esta lo obligó a mirar cómo le disparaba al pobre animalito en la cabeza. Después golpeó a su hijo por el trabajo que iba a costarle mover el cuerpo del animal. Así fue como el tiempo pasó y el pequeño entró a la adolescencia en donde admitió que comenzó a matar animales por el simple placer que le provocaba. Y no pasó mucho para que incluso comenzara a mantener relaciones con los animales ya sin vida. Que esto es una de las conductas que el FBI tiene catalogadas como una de las constantes más prevalentes en los futuros asesinos en serie cuando aún son adolescentes. Así fue como Lucas admitió a la policía que su primer crimen sucedió cuando él tenía solamente 14 años, que en una ocasión secuestró a un adolescente de 3 años mayor mientras esperaba en la parada del camión. La golpeó severamente y la arrastró hasta un área lejos de la vista del público para después intentar aprovecharse de ella. Para suerte de la joven, ella logró zafarse de Henry y comenzó a gritar por ayuda por lo que él simplemente le cortó la respiración en ese mismo instante. Aunque no se reportó ningún caso relacionado con esto, se cree que Lucas mintió sobre su primer asesinato pues tiempo después se arrepintió de esta declaración. Para el año de 1954, Henry ya tenía problemas con la ley pues debido a varios robos fue sentenciado a 4 años de prisión. Pero después de cumplir 3 años de condena, logró escapar pero aunque solo duró 3 días, pues fue encontrado por las autoridades. Al cumplir el tiempo de su encarcelamiento, el 11 de enero de 1960, Lucas regresó a vivir con su madre y ella sería la segunda víctima. Se cuenta que en una ocasión Lucas regresó a casa y se acostó en su cama después de una noche en un bar local y que a los pocos minutos su madre lo despertó de un golpe con un palo de madera. Él, sin pensarlo dos veces, la apuñaló con un cuchillo en el cuello que acto seguido al creer que ella había fallecido salió de la casa, robó un coche y condujo hasta Virginia. Su hermana que había regresado a casa encontró a su madre ya sin vida por lo que de inmediato supo que había sido su hermano Henry. Al ser detenido, Lucas mencionó que lo había hecho en legítima defensa pues su madre lo había golpeado sin razón aparente. Sin embargo, el jurado le negó esa posibilidad y fue sentenciado de 20 a 40 años de prisión. Y lo que cualquiera creería que era el final de una historia de abusos psicológicos y físicos no hizo más que empezar y a la vez empeorar ya que en ese tiempo muchas de las prisiones de los Estados Unidos se estaban a reventar de prisioneros. Así que fue liberado solamente 15 años después, no cumpliendo ni la mitad de la condena impuesta por el Estado. Después de esto, al salir de la cárcel se mantuvo gracias a varios trabajos de media jornada y fue durante este tiempo que conoció a Otis Tud quien se convertiría en socio de múltiples de sus crímenes, este personaje que te comentaba anteriormente. Así fue que ambos se conocieron en Jacksonville, esto en Florida, en Estados Unidos, en uno de los trabajos. Que aquí vale la pena mencionar que Otis tampoco tuvo una buena infancia pues como te decía, su madre también decidió vestirlo de mujer a los 7 años que aparte de esto, a los 11 su hermana abusaba de él por lo que ya para la edad de 12 incurría en relaciones íntimas de índole homosexual con uno de sus vecinos. A los 13 años tener relaciones era ya una obsesión para este personaje por lo que se ofrecía dar, ¿cómo te explico? Para que YouTube no nos censure... Felaciones, para... a ver si me entiendes. Felaciones, por decirle de alguna manera bonita, felaciones a los borrachos de la cuadra. Durante esta edad cometió varios robos, así que fue encerrado en un reformatorio. Toda su adolescencia se resumía en salir y entrar de nuevo a diversos reformatorios. Y una vez que los dos se encontraron, se puede decir que eran la pareja perfecta, la pareja del terror, ya que Henry no era un individuo fuerte, sí tenía una inteligencia, mientras que por el otro lado, Otis era todo lo contrario. Así fue que no pasó mucho tiempo para que las fantasías perversas de ambos fueran llevados al siguiente nivel y a la vida real. Decidieron emprender un viaje por carretera por gran parte del país. Esto lo hacían en coches viejos y robados y para ahorrarse un dinerito solían dormir en ellos por las noches. Que por el otro lado, aunque nunca cuidaban su imagen personal, lograban conversar con las personas de forma normal sin que nadie sospechara. Como en muchos de los asesinos, tenían cierta empatía, eran pues agradables. Y con esto sabían cómo congeniar con la gente solo para después abusar de aquella confianza y terminarlos a sangre fría. El modus operandi era simplemente buscar víctimas potenciales durante el viaje, abusar de ellos y repartir los restos en diversos puntos de la ciudad. Que aquí no hace falta mencionar la brutalidad con los que estos dos individuos llevaban a cabo sus macabros hechos, sus macabros planes. Pero un espectro de aberraciones bastante extenso. Desde la piromanía, mantener intimidad con animales ya sin vida, con personas también ya sin vida, y sadismo, por mencionarte algunos cuantos. Que aquí quiero hacer un paréntesis. Evidentemente, todas estas aberraciones tienen su nombre, pero pues ya sabes, no te los puedo decir. Pero con esto creo que sí me vas a entender. Pero bueno, seguimos. Todo esto con la máxima capacidad que sus mentes retorcidas y experimentadas por el constante abuso que vivieron les permitían. Fue esto precisamente por lo que los investigadores no lograban conectar los hechos en diferentes puntos, además de la inteligencia de Henry para no dejar huellas del crimen. Aparte de esto, Lucas también admitió que tuvo una relación amorosa con la nieta de Tud de tan solo 15 años de edad, Becky, como le decían. Ella los acompañó por los diversos viajes que hacían a lo largo de todo el país, que después de algunos años en los que ya tenían experiencia en terminar con sus víctimas. Con ella en el equipo de trabajo era más fácil que con esto de equipo de trabajo, pues entre comillas. Pues ahora la nueva táctica era enviar a la pequeña a tocar la puerta de los domicilios y cuando alguien abría la puerta entraban a la fuerza. Para Becky esto no era más que un juego y lo peor de todo es que logró encariñarse con ambos, pues siempre la trataban muy bien. Y así fue que luego de varios meses los tres llegaron a una comuna en la ciudad de Stoneburg, esto en Texas. Esto luego de haber trabajado por un tiempo en casa de una mujer de la tercera edad llamada Kate Rich. Que el líder y ministro de esta comuna les permitió quedarse al hacerle creer que Lucas y Becky eran una pareja casada. Henry ahí trabajó como un reparador de techos, pero después de que Becky extrañara su casa decidió irse o al menos esto es lo que menciona Lucas y lo que se cree. Así fue como en junio de 1983 Lucas fue arrestado por posesión ilegal de armas de fuego y se dice que ahí mismo confesó también otros crímenes como haber terminado con Kate Rich de 83 años y el homicidio de Becky. Pero lo interesante es que hay otra versión de los hechos, una que dice que cuando fue atrapado por posesión de armas sufrió de abuso policial con el fin de que confesara de otros crímenes y se dice que terminó confesando delitos que nunca cometió, que de cierta manera la policía lo obligaba a que confesara crímenes para resolver algunos otros casos que estaban en pausa o que estaban sin resolver. Que aparte de esto la evidencia forense de los cuerpos hallados de Rich y de Becky se tienen como inconclusas. Pues hay varios datos que no concuerdan aunque la opinión pública indica que lo más probable es que él sea el asesino en serie pero de esto como te digo no hay certeza. Así fue como esto derivó en que el 11 de junio del 84 Lucas confesara haber asesinado a más de 300 mujeres más que de todas estas solamente 157 fueron probadas como mentiras. Para este tiempo en que los interrogatorios de la policía estaban dando frutos ya tenían constancia de que Henry era un mentiroso compulsivo. Que por el otro lado Otis una vez aprendido también confesó ser el compañero de crimen de Lucas y fue sentenciado a cadena perpetua. Henry de igual manera fue sentenciado a la pena capital en el 98 pero a última hora fue revocada y recibió una condena de cadena perpetua. Lucas finalmente murió en prisión en el año de 2001 en causas naturales. Finalmente todavía existe mucho revuelo en la historia de Lucas ya que uno de los casos más famosos es el del crimen de una mujer que denominaron como calcetín en naranjas. De este se tiene la teoría de que lo más probable es que sea otro caso de Henry Yotis pero como te digo no ha habido información certera que los enlace que aquí muy probablemente pues ya no se vaya a llegar a ninguna veracidad pero incluso uno de los alguaciles del caso cree firmemente que simplemente no ve como te digo posible que haya podido ser uno de ellos dos pues las horas de los hechos y los testimonios de las personas no concuerdan con lo que sucedió sin embargo cualquiera que sea la respuesta a esto el caso de Lucas y sus declaraciones siguen aún siendo un total misterio. A pesar de que la comunidad de Texas estaba contenta de que Henry hubiera fallecido esto también cerró la puerta de resolver una cantidad importantísima de crímenes y homicidios que nunca fueron resueltos y como te dije anteriormente es probable que nunca se resuelvan aunque de igual manera las mentiras de Lucas también como te digo eran constantes y tendía a exagerar sus historias y número de asesinatos aquí la policía insiste en que él es culpable de varios homicidios sin respuesta pero para algunos autores y aficionados del tema de los asesinos en serie Henry Lee Lucas sigue siendo catalogado como uno de los homicidas en serie más terroríficos de la historia incluso después de tumbar casi todas sus confesiones de crímenes pero bueno lo importante y lo que me gustó de este caso es que sigue siendo un misterio y tiene bastante incertidumbre que si siguen saliendo cosas nuevas igual te hago un segundo video porque yo sé que te encantan las segundas partes de igual manera no olvides seguirme en ahora mi nuevo canal secundario donde te cuento historias en inglés que se llama Mystery Pepe y sígueme en mi Instagram donde a veces en las historias te subo adelantos y te cuento un poco de mi vida privada y como dice mi amigo Guille nos vemos en el próximo misterio chau